También de lo que pasa en estos días cuando estamos en la cuenta regresiva para las fiestas patrias y en la mesa de los chilenos empiezan a pensar y proyectar asados y comida típica. Queremos saber si han subido los precios. ¿Tendrá algún efecto el paro de los camioneros todavía? Vamos con Gonzalo Jiménez que nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás Gonzalo? Buen día. ¿Qué tal Carla? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Quedan 14 días para el 18 de septiembre y queremos ver también cómo están los precios de las distintas carnes blancas y también carnes rojas. Eso sí, producto de este paro de camioneros que duró aproximadamente una semana, ha habido un aumento en los precios, especialmente la carne nacional. Estamos acá en el carnicero, pero acá hay buenas noticias, porque nos han dicho don Jaime Guzmán, uno de los voceros acá de este local, de esta carnicería, que al menos acá los precios se van a mantener. ¿Cómo está don Jaime? Cuéntame un poco los cortes de carnes de ahí y los precios que tienen. Hola, buenos días. Bueno, nosotros como empresa del carnicero tenemos en estos momentos precios bastante accesibles a la gente. Digamos, acá tenemos un lomo de cerdo a 2.998 el kilo, tenemos sobre costillas a 4.798 el kilo, guachalomo a 4.998 el kilo, tenemos abastero a 4.998 el kilo, acá tenemos un corte de paleta centro a 2.898 el kilo, costillera a 5.998 el kilo, premio, cherizo a 2.598, el trutro de pollo a 1.898. Oiga, don Jaime, vamos aquí hablando también un poco, porque nos preguntan del estudio, que están muy interesados por la entraña, el valor, ¿cómo está el kilo? La entraña, bueno, habitualmente la entraña es un corte muy fino, hoy día nosotros lo tenemos en oferta a 8.898. ¿No ha subido? No, no ha subido. Oiga, pero usted nos comentaba antes de ir en este despacho en vivo que los precios de las carnes nacionales han subido, ¿en cuánto han subido? Un 10% yo creo, un 10% porque los insumos de la carne nacional han subido mucho y son la mayoría importados, entonces traen todos los insumos que le dan los ganaderos a sus vacunos, pero acá se ha tratado de mantener los precios. ¿Qué se debe al paro de camioneros? Bueno, son hartos factores, digamos la pandemia, el paro de camioneros, además usted ve que los cortes que yo le mostré son cortes bastante buenos, y son baratos, están baratos para que usted le diga a los televidentes. Bueno, pero también uno de los factores que inciden el aumento de precios es que siempre en estas fechas, cuando queda un poquito más 18, también suben los precios de las carnes, ¿no? Claro, sí, eso es evidente porque los productores suben, pero acá hemos tratado como empresa del carnicero de no subir nada. Bueno, sí, acá lo que estamos viendo, don Jaime, que acá son los cortes más consumidos, ¿no? Claro, claro, estos son los cortes más consumidos, eso es como una parrilla clásica para el 18. Aquí estamos viendo acá en la vitrina los distintos precios. Por ejemplo, el lomo vetado, atrás de acá de esta vitrina, donde están las cartas, se está fileteando los lomos, los filetes, todo. Hay guachalomo al vacío, por ejemplo, 4.998 el kilo. El lomo vetado, 7.798. El lomo liso, tomen atención, lápiz y papel, 7.198. El chorizo, dice acá, el kilo, 2.590. La punta paleta, 4.998. El asado carnicero, ahí está al vacío, 4.298. ¿Son algunos de los precios de los cortes más vendidos acá, especialmente en época 18? Que los prefiere la gente, claro. Son los mejores cortes que tenemos acá en nuestra empresa, el carnicero. Y los estamos esperando para que vengan, compren con anticipación, porque usted sabe que todavía hay reintracciones, para que la gente venga con calma y con mucho... Nos vamos a estar esperando acá a nuestros colaboradores. ¿En cuánto aumenta la venta de carne en esta época pre-18? Bueno, yo creo que aumenta un 60, un 70% el aumento de carne en esta época de 18. ¿60, 70%? Bastante. Bastante. Y en este tiempo va a ser bueno porque la gente va a estar en sus casas. Entonces no vamos a poder salir y todos vamos a disfrutar con nuestros seres más queridos, que son los familiares. Don Jaime, yo sé que usted, me imagino, es un experto parrillero. Para alguien que no está experto en la parrilla y se la quiere jugar para el 18, ¿qué corte recomienda usted para que se vaya a la segura? Bueno, una sobrecostilla, un guachalomo, en vacuno, en cerdo puede ser paleta, puede ser costillar, en pollo puede ser el truto de pollo, alitas de pollo y el pollo entero también. A quien le gusta la carne pero no le pega a la parrilla, quiere hacer una carne en la olla, ¿cuál le recomienda usted? Bueno, puede ser un tapapecho, una sobrecostilla. Esos cortes son ideales. Lechoclillo, pollo ganso, esos son cortes ideales para la cacerola. Ahí el pollo ganso está a 5.996 el kilo. El tapapecho, ahí el vacío a 4.298. Son precios convenientes que, usted lo decía, se van a mantener de aquí al 18 de septiembre. Exactamente, exactamente, y estamos tratando de no subir nada, porque en realidad subió mucho el costo del producto, pero nosotros como empresa del carnicero estamos tratando de no subir nada. Aquí estábamos viendo algunos de los productos, no sé, Carla, si tiene alguna duda respecto a algún corte que a ti te guste, o nuestro editor Rodrigo Quintanilla que nos preguntaba por el interno ahí, por la entraña. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a los precios, los cortes más preferidos. No sé, el pollo, ¿cuánto cuesta el kilo pollo? El kilo pollo vale 1.998, y el título lo tenemos en oferta a 1.898. Sí, Carla, ¿qué te parecen los precios? Al menos acá se van a mantener. Me comentan desde la sala de dirección, me dicen, la punta paleta extraordinaria, si se limpia bien, puede ser una buena alternativa a los cortes más clásicos que uno siempre tiene en la cabeza, como el lomo, por ejemplo. Que diga ahí el maestro si es verdad o no. Ya sé quién dijo eso, a nuestro director, Oliver, ¿o no? Oliver dice eso, sí. Oiga, el pa punta paleta, si es que se prepara bien, es un buen corte, ¿no? No, es un corte muy bueno, muy bueno. Bueno, bueno, bueno. Porque tenemos un director acá de prensa y de dirección. ¿Y cómo anda el precio, Doña Gonzalo? Que es experto en la parrilla. ¿Y cómo está el precio de ese corte? Bueno, ahí usted lo dio hace poquito. Aquí está, 4.998 el kilo de la punta paleta al vacío. Claro. Hay que sacarle bien, con cuidado a la grasita. Sí, pero, por ejemplo, los cortes al vacío vienen casi sin grasa, así que no habría problema. A ver, mire, vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarlo. Este es la punta paleta. Aquí está. Oye, Gonzalo. El camarógrafo Claudio Barra se maneja en los cortes. Sí, Carla, dime. Y Oliver, nuestro director, me está soplando aquí todo, dice que tiene como un tendón al medio que hay que sacarlo. Y después de eso ya queda, pero así, ideal para este 18. Que el maestro ratifique ahí, porque Oliver sabía el precio, se sabía todo. Oiga, maestro, me dice nuestro otro maestro que está ahí en dirección, que es maestro de dirección y ahora también maestro de la parrilla, que hay que sacarle un tendón que tiene esta punta paleta. Sí, la punta paleta tiene un tendón al medio. Ya. Pero si lo hacen en medallones, no tienen para qué sacarle el tendón, porque el tendón es muy blando. Es un tendón blando, muy blando. Pero es mejor sacarlo, ¿no? No. Nuestro maestro, que confío en él, dice que si lo saca también... Ah, sí, pues ahí queda un filete. Duelo de maestro. Al no sacarle el tendón, claro. Tiene toda la razón. Oiga, ¿hay algún corte para la parrilla eléctrica? Porque mucha gente, acá también se ha hecho el llamado a la autoridad a hacer esta celebración del 18 en casa. ¿Cuál recomienda usted para la gente que viene en departamento y tiene parrilla eléctrica? Bueno, yo recomiendo las carnes delgadas, que podría ser tapar barriga, podría ser el carnicero, el abastero. Esos cortes son delgaditos. Y al maestro acá, como somos maestros en carne, la persona le puede pedir que se lo adelgace más para que quede listo para la parrilla eléctrica. ¿Y la tapa barriga cuánto cuesta el kilo? La tapa barriga vale 6.998 el kilo. ¿Algún otro corte que recomiende para la parrilla ahí en departamento? Bueno, la punta y paleta, como decía usted, el guachalomo, la sobrecostilla también se ve para... Y son carnes, digamos, buenas y se puede hacer en menos tiempo. Como decía yo, no, porque yo no... De verdad, a bien chilenos yo no cacho nada de parrilla. Soy malo, malo. ¿En serio, Gonzalo? Así que, como diga usted, no más. Yo le hago caso a usted y a Oliver. Pero con estos cortes que tenemos aquí, que yo le mostré anteriormente, usted hace una parrilla y queda como rey. Ya, bueno, eso voy a hacer. Sí, Carla, de verdad, me encantaría hacer un buen parrillo. Lo vertido, no tengo ni parrilla. En otros tiempos hubiésemos... Acá nos quedamos con los cortes, nos decía que... En otros tiempos hubiésemos mandado a Oliver a tu casa a hacer un asado y hubiésemos invitado al equipo. No se puede. Sí. Bueno, ahí, cuando se pueda, Oliver, que se luzca con la parrilla y con todos los tips que tiene. Bueno, acá nos despedimos con estos distintos cortes parrilleros. Recordemos que han subido los precios en aproximadamente un 10%. Acá se van a mantener. Y previo al 18% aumenta también la venta de carnes rojas y blancas en aproximadamente un 60%. Ya. Gracias, Gonzalo. Gracias al maestro ahí también. Gracias a nuestro director por aportarnos con datos útiles para este 18, que aunque va a ser distinto, no tenemos duda, va a tener la carne como protagonista. Esto es algo bien arraigado en nuestra sociedad también. Gracias, Gonzalo. Que te vaya muy bien. Un buen día. Gracias. Gracias. Gracias.